por violaciones graves en el proceso legislativo de aprobación y el próximo lunes la coalición opositora va por México, es decir, PRI, PAN, PRD, va a definir el proceso para elegir candidato presidencial de 2024. Mientras las llamadas corcholatas, las de Morena, andan de gira por el país. ¿Dónde está la autoridad electoral? Una de las preguntas. Tres temas que vamos a tratar de abordar rápidamente, pero a profundidad y a detalle. Vamos al debate y el análisis. Como siempre me da un gusto enorme saludar a Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Gracias por estar con nosotros, Salvador. Gracias, Joely. Mucho gusto. Igual aquí a mis compañeros, a Jorge y a Enrique. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto, Joely. Salvador, Jorge. Y Jorge Ramos, director editorial del grupo La Silla Rota. O eres director, ya no sé ni cómo presentarte. Bienvenido. Aquí trabajo. Bueno, por lo menos aquí cobro. Muchas gracias, Joely. Un saludo, Salvador, Luis Miguel. Bienvenidos a los tres. Salvador, ¿qué señal manda la Suprema Corte y cómo queda México frente a la madre de todas las elecciones? Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia manda una señal apabullante con nueve votos en contra del plan B, que era la propuesta segunda del gobierno del presidente López Obrador. Y pues queda claro que no pasará mientras los ministros, la mayoría de los ministros sean conservadores, sean partidarios de las posiciones que defiende la oposición de nuestro país, no pasará. Yo lamento mucho ciertos contenidos interesantes que me parecía que traía el plan B, por ejemplo, el de ser muy explícitos en prohibir la entrega de despensas. Eso es lo que votaron en contra los ministros de la Suprema Corte, el de regular los salarios de la presidenta consejera y de los demás consejeros para que ganen menos que el presidente de la República. Igual revisar los salarios de los magistrados del Tribunal Electoral, que no se pudiera utilizar dinero para los polémicos fideicomisos de parte de la propia institución electoral y acotar que la Secretaría Ejecutiva este puesto tan polémico en el cual tuvimos a un personaje por muchos años que tuviera que limitarse a seis años con una reelección de solamente tres años y la posición de los partidos para poder elegir a sus propias autoridades sin que tengan que meter la mano los consejeros electorales y otras cosas que tienen que ver con la austeridad, como por ejemplo eliminar salas regionales innecesarias y que haya juicios en línea. Entonces, el festejo que hace la oposición de que todo esto ya no pueda existir no me parece ni racional ni interesante. Es una jugada política natural en la cual la tiene perdida la posición del presidente López Obrador porque la mayoría de los ministros son conservadores y sus discursos son cercanos a los del PRI, el PAN y el PRD. Coinciden en la misma pregunta porque, Luis Miguel, también se habla de la división de poderes, de la fortaleza de la Corte en este caso, en momentos en los que los procesos electorales y la democracia requieren precisamente de esa fortaleza. Creo que hay que entender lo que discutió la Corte para evaluar lo que hizo. Lo que dice la Corte no es voy a discutir en detalle la reforma, sino el procedimiento legislativo. ¿Qué es lo que la Corte está descalificando? Un proceso legislativo que es una cochinada. El propio reglamento del legislativo establece que los proyectos de ley tienen que ser presentados con una antelación de mínimo un día. Establece que tiene que haber un tiempo para discutir esto. Lo voy a poner de esta manera. Muy probablemente algunos de los contenidos eran correctos. Coincido con Salvador. Es bueno que se legisle algunos de las cosas que funcionan muy mal. Pero cuando el proceso legislativo es tan deshaciado que no cumple sus propias reglas y las reglas tienen una razón de ser. Hay que dar a los ciudadanos, a nosotros, certeza de que se están tomando en serio el trabajo legislativo. Eso de llevar orgullo, que no se le cambie ni un punto ni una coma, pues francamente no es de democracia, no es de república. Entonces, efectivamente, la ministra Loreta Ortiz y la ministra Yasmín tienen razón cuando lamentan que no se haya llegado al fondo, pero no se llegó al fondo porque la forma era tan grotesca que no debería ser aprobada. Dicen es que es una intervención del judicial en el legislativo. No, porque la razón de ser del judicial es un órgano de control constitucional. Garantiza que lo que producen y procesan los otros poderes cumplan los mínimos estándares que claramente no se cumplieron. Entonces, efectivamente no se llegó al fondo porque las formas fueron de un desaseo de República Bananera. Esa es la razón por la que la Corte no lo pasó. Duras palabras, el cochinero Jorge, incluso tuiteabas palabras de Olga Sánchez Cordero reflexionando precisamente sobre el proceso legislativo en el que se dio el debate de la reforma electoral. Es cierto que el legislativo también tiene que crecer y que no puede seguir aprobando, como dice Luis Miguel, como dice Salvador, sin leer, aprobando en que el Ejecutivo ya les dio el espaldarazo y así tiene que irse. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Luis Miguel, creo que lo describió perfectamente. La Corte no se metió al fondo, no discutió el fondo de la cuestión. Lo que hizo fue echar abajo por el proceso desaseado. Efectivamente fue una cochinada lo que hicieron en el Congreso la fracción mayoritaria de Morena y eso fue lo que los llevó a que la Corte le diera palo. Por supuesto, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que haya mejores reglas, que se defina, por ejemplo, algún sistema de austeridad. Yo sinceramente creo y estoy en desacuerdo en el tema de los salarios. Me parece absurdo el argumento del presidente de la República de que nadie debe ganar más de determinada cantidad porque él lo dice. Es decir, no hay ningún parámetro, no hay ninguna argumentación lógica financiera que nos diga esto es lo que debe ganar una persona en estos cargos. A mí me parece absurdo, digamos, el argumento. No me parece mala la idea. Lo que me parece absurdo es el argumento. Entonces yo creo que aquí el asunto es que Morena, el presidente de la República, se equivocaron en el proceso y están pagando las consecuencias de ello. Yo no sé si lo hicieron a propósito para justamente tener armas y tomates para aventarle a la Corte o de plano si son muy malos para legislar. Y yo nada más mencionaría, el diario The New York Times está reportando la noticia porque se considera que es algo importante. Y destacan, por ejemplo, las palabras del ministro Luis María Aguilar, que dice que las violaciones son tan serias que se está dañando la democracia mexicana. La falta de respeto al proceso legislativo es una deslealtad constitucional. Yo creo que ese es el fondo del asunto. El fondo del asunto que además, por muchos errores o virtudes, no le da el poder al Ejecutivo de atacar a los integrantes de la Suprema Corte, Salvador. Yo estoy de acuerdo con Luis Miguel y con Jorge en el sentido de que hay un desaseo en el proceso legislativo. Esto me parece claro, pero también me parece muy claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho ya una costumbre tener un voto político en contra de las posiciones del gobierno de López Obrador escudándose en tecnicismos que pudieran quedar como secundarios. Me recuerda mucho este episodio al famoso, aquellos votos recuerdan del Tribunal Electoral cuando le quitaron la candidatura a Félix Salgado Macedonio y al candidato de Michoacán porque se habían hecho unos gastillos no comprobados mínimos antes de tiempo. Es decir, yo no dudo en que alguien de nosotros pueda defender a Félix Salgado Macedonio, pero por otras muchas razones, incluso por sus conductas frente a las mujeres y las acusaciones, incluso violación sexual. Pero la razón técnica por la que le retiran la candidatura es por no reportar unos gastillos. Entonces, los argumentos que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora también los tiene que acatar el legislativo. Es decir, se basan en tecnicismos para derrocar una serie de cosas que ya enumeré. Es decir, hay ahí un montón de propuestas interesantes de cómo deberíamos tener unas reglas electorales acorde a nuestros tiempos, acorde a lógicas de austeridad. Y sin embargo, lo que estamos viendo es una guerra política en la que la Suprema Corte vota políticamente, el Tribunal Electoral vota políticamente, como vota el Congreso y el Senado políticamente a favor de frías que tienen ellos el gobierno. Oye, que en todo caso se va sembrando el camino para que con estas giras de las corcholatas que no son candidatos, pero en realidad sí, pues de alguna manera también podemos entrar en ese entredicho, si se está violando la ley electoral o no. Y hasta dónde puede llegar sembrando nuevamente la polarización. Tenemos que hacer una pausa en Mesa de Periodistas y ya volvemos con ustedes. ¿Integrantes de Vapor México o en todo caso, quiénes tienen futuro? Sí, bueno, antes que nada me gustaría hacer un comentario de lo que decía mi querido Chava, que dice que unos gastitos fueron los que le tumbaron la candidatura, por ejemplo, a Félix Sargado. Yo además les recordaría que al Capone no lo detuvieron por todos los crímenes que cometió y todo lo que hacía, lo metieron al bote por evasión de impuestos. Entonces yo creo que el minimizar las decisiones de los jueces, yo creo que yo al menos estoy en desacuerdo. Y también estoy en desacuerdo en el tema de la Corte. Yo creo que la Corte está asumiendo un rol que puede o no gustarnos, pero a mí me gusta más este rol que el rol de un ministro presidente como Arturo Saldívar que acepta pisotear la Constitución con tal de que le extiendan dos años más su presidencia en la Corte. Yo no quiero a esa Corte, no quiero a ese presidente de la Corte, no quiero un ministro como ese, sino yo prefiero otra Corte más independiente como la que estamos viendo. Y rápidamente en torno a lo de la Alianza por México, pues habría que ver, habría que ver el sábado. Yo tengo la impresión de que el Consejo Nacional del PAN se puede poner calientito porque hay voces cada vez más fuertes dentro de Acción Nacional que están planteando que dejen fuera al PRI. Entonces habría que ver qué presentan el lunes si al final de cuentas logran pasar la aduana en el PAN del Consejo Nacional del sábado. De cualquier forma, pues están comiendo el mandado evidentemente las corcholatas y el oficialismo. ¿Tienen futuro los hombres de Vapor México o podría ser otra candidata mujer, Beatriz Paredes, Lili Tellez o la mismísima Xochitl Galvez que ya ha levantado la mano Salvador a propósito de que te mencionaba Jorge? Bueno, respeto por supuesto la posición de Jorge, es parte del debate político. Me parece que en el asunto de Vapor México andan bien hechos bolas, es decir, tirantes no logran ponerse de acuerdo, ya van tarde. Y es lamentable por la democracia que no haya figuras interesantes. La figura más interesante me parece Xochitl Galvez, que ha sonado más en las últimas fechas. Ella misma ha expresado, había sido medida como aspirante o precandidata para el gobierno de la Ciudad de México y como de verdad no hay aspirantes de peso para las presidenciales, probablemente se han acercado a ellas, le han ofrecido que busque ese espacio. Y otra de las cosas que está revelando este proceso de selección es que alrededor de todo lo que va por México, del PRI, del PAR y del PRD, ya surgió esta especie de consejo ciudadano donde hay al menos 11 ex consejeros electorales y ex magistrados electorales y de otros que hasta hace poquito eran árbitros que decían que eran independientes, imparciales. Y todos sabíamos que jugaron del lado del PRIAN, ¿no? Es decir, el tribunal electoral que votó, lo de Félix Salgado Macedonio, votó el 90% de sus resoluciones en contra de Morena y solo el 10% en contra de otros partidos en aquella ocasión. En el caso del INE de mi querido Lorenzo Córdoba, a quien respeto como académico, pues fue una presidencia súper parcial y quienes defienden a estas instituciones, pues el PRI, el PAN y el PRD, va por México, Claudio González, es parte del polo político y de la narrativa opositora. A mí me parece que es fuera más caras tener ahorita a 11 ex consejeros y 11 ex magistrados apoyando y ayudando, haciéndole la campaña al PRIAN, ¿no? Es el revelador de un asunto que, pues, por lo demás, pues ojalá y logren organizarse, pero pues la franja de crecimiento que tiene la oposición es más o menos del 30%, según las encuestas, no les alcanzaría a menos de que algo muy importante pasara para ser competitivos en las presidenciales, no así en la Ciudad de México, que pueden ser elecciones morreñitas. Dices fuera más caras, Salvador, y pues obviamente le pones ahí el reflector y seguramente va a sacar ámpula la mención de Lorenzo Córdoba. Luis Miguel, te haría la misma pregunta. Hace poco, incluso un colega español y un colombiano, como en el chiste, me decían que México es tan machista que no pueden permitir que una mujer sea presidenta, a menos que fueran puras candidatas mujeres. ¿Es así o solo por ser la mujer elegida por el presidente, Claudia, puede tener oportunidad? ¿O cómo lees tú a los que realmente puedan tener una oportunidad dentro de Vapor México? Yo, francamente, creo que México puede elegir una mujer presidenta, ya sea porque la propone el presidente, ya sea porque la ponga en la oposición. Creo que se está exagerando esta cuestión de México no dejaría llegar a una mujer presidenta. Yo, francamente, creo que es un falso problema comparado con otros problemas electorales que tenemos mayúsculos. A mí me preocupa en esta discusión sobre dónde estamos y qué nos falta. La discusión, incluso la reforma electoral que está proponiendo Morena, la ley que tenemos ahora, no es suficiente para garantizar que no esté el crimen organizado decidiendo quién gobierna. Me parece que si pudiéramos poner problemas serios frente a problemas imaginarios, el problema serio no resuelto es el crimen organizado cada vez más define quién gobierna en gobiernos locales. ¿Qué podemos hacer para cerrar la puerta y literalmente para corregir eso? Yo, sinceramente, no creo que haya un rechazo a una candidatura femenina, cuando menos no para explicar si una candidatura funciona o no funciona. Afortunadamente, creo que en relación al avance de la mujer, México ha cambiado mucho en la última década. Y, de cualquier modo, quiero volver a una cosa que decía Salvador, coincido. Hay un asunto de narrativas respecto a quiénes han sido los árbitros, quiénes han sido los jueces electorales. Pero, ojo, la respuesta de Morena no es frente a consejeros alineados con otras fuerzas políticas. Yo voy a oponer consejeros independientes. Entonces, el argumento es como así fue, ahora es mi turno de poner consejeros alineados conmigo. Yo digo, francamente, es como un mal árbitro de fútbol que dice, marqué mal un penal y expulsé mal a un jugador, ahora voy a expulsar mal a otro jugador del otro equipo para que se empareje. Porque merecemos que, en vez de tomarse los errores del pasado como pretexto para hacer mal las cosas de aquí en adelante, pues se corrijan. Efectivamente necesitamos árbitros independientes, consejos independientes y no consejos que deriven de una revancha. Jorge, ¿coincides? Sí, totalmente. Yo creo que el hecho de que, como mencionas, Salvador, haya 11 exmagistrados, ex consejeros, que estén ahora asesorando a la oposición, simple y sencillamente le da, digamos, elementos al oficialismo para atacar a la oposición. La verdad es que solita se pone el pie, la verdad, solita se pone el pie con una carencia de cuadros, con también un aprovechamiento por parte de sus liderazgos, empezando por Alejandro Moreno, por ejemplo, que es impresentable, Marco Cortés, que también ahí da tumbos, en fin, sí tienen un problema de liderazgos y, por supuesto, arroparse con estos personajes que pueden ser respetables, pueden estar uno o no de acuerdo con sus posturas y pensamientos, pero verlos ahí alineados, pues sí, da, insisto, elementos para criticarlos. Yo sí los veo muy alicayos, la verdad. ¿Cómo ven a las autoridades electorales, Luis Miguel, en esta gira de las corcholatas de Morena? Y que incluso también dentro de Morena, Jade Korpolevsky, pues también dice, hey, yo quiero ser candidata, aunque no se pueda, ya acudió a tribunal, finalmente también está por ahí calentando un poquito la contienda dentro de Morena. ¿Cómo vemos a las autoridades electorales, Luis Miguel? A mí me dio pena ajena la resolución del tribunal electoral, eso de pueden hacer campaña a condición que no le digan campaña, pueden hacer, pueden hablar de todo menos del país que van a gobernar. francamente a un planteamiento que era absurdo de parte de Morena, salieron con una respuesta absurda. Me parece que les tembló la mano. Creo que en esta lógica que plantea Salvador, Morena lo que sí ha logrado es generar en el tribunal electoral la idea de, si me, si me sancionas, estás repitiendo el sesgo que tiene el tribunal contra mí. Pero francamente está muy, muy sencillo. Vamos a ver lo que dice la legislación electoral sobre tiempos políticos para darnos cuenta que estamos cuatro meses. Y ojo, yo no creo que la oposición vaya tarde, está perdida, que es diferente. Si estuviera ordenada y arrancara bien en noviembre, creo que el tiempo da. Hay un riesgo para Morena, arrancar tan pronto, con tanta antelación, puede generar hartazgo. Hay, en mercadotecnia y ciclos de vida de productos, también decir, tener tanto tiempo en exposición a un producto llamado precandidato o aspirante a coordinador de no sé qué cosa, es tenerlo demasiado expuesto fuera del refrigerador. O sea, es tener mucho tiempo en la cerveza fuera del refrigerador, digamos. Uy, qué antojo. Pero regresando al tema. ¿Viste calor? Pero regresando al tema. Obviamente, más allá del exceso de exposición, ¿qué tal que se sacan más trapos sucios de los que tienen? Porque vaya, que tiene sus cadáveres cada uno y bien escondidito, Salvador. Sí, bueno, a mí lo que me parece es que, bueno, además de que coincido con Luis Miguel en el asunto de que no van tarde, bueno, y Jorge también lo expresó de la misma manera, no, pues si no van tarde, pues ya están prácticamente perdidos. Pero en cuanto a las reglas electorales, a mí me parece oportuno aprovechar esta discusión sobre el Plan B para poder generar nuevas reglas electorales más abiertas. Por ejemplo, los usos y costumbres. Se meta el INE en la elección de los presidentes de los partidos me parece muy poco sano. Me parece que en los partidos debe haber mucho menor regulación en ese tipo de cosas. Sí debe haber mayor fiscalización por parte del INE o la misma, o reforzarlo en algunos sentidos. Pero en otros sentidos necesitamos reglas electorales más, con un espíritu más liberal. Por ejemplo, cada sexenio hablamos de sucesión adelantada. Hace unos días publicaba un reportaje en el cual revisaba a ver qué me ha pasado este siglo. Fox empezó su campaña tres años antes. Calderón, dos años antes. Enrique Peña Nieto, televisada y a todo color y en revistas del corazón, tres años antes. Andrés Manuel, bueno, tres años antes y tomamos en cuenta de la fundación de Morena y su enésima gira para dar vuelta al país. Pero llevaba 15 años en campaña. Y estas pobres corcholatas llevan, arrancaron un año y hay una laraca en que estábamos en campañas adelantadas. Y si quieren, tomamos en cuenta el 2021. Entonces llevan dos años en campaña. Van a cumplir tres años en campaña. Las reglas electorales deben cambiar, deben ser más abiertas, menos restrictivas en ciertos asuntos. Y lamento nuevamente, por ejemplo, que quede fuera como el del Plan B, una prohibición explícita de que no se puedan entregar despensas, de que se gaste menos dinero en los institutos electorales y en las salas regionales. Entonces, sí es tiempo de que en la siguiente legislatura se discuta una reforma electoral seria y ojalá lleguen al Congreso personajes que tiendan puentes de discusión y que incluyan a la oposición en una discusión seria. Bien, me quedan 40 segundos. Perdóname. Jorge, adelante. Tu comentario final, por favor. No, pues yo creo que sí. Cada vez que hay elecciones, o más bien, cada sección se cambian las reglas electorales. Yo también creo que es importante que se vayan adecuando los nuevos tiempos, ser más flexibles. Pero, por supuesto, creo que la parte importante, la dijo el Salvador, es que se ponga lupa en los dineros. Creo que ahí es el tema. Amarrarles las manos, pero que se haga política, ¿no? O sea, y quitarnos estas hipocresías de... Es que soy candidato a coordinador de quién sabe qué. O sea, quitar nuestras cosas y ser más abiertos, pero sí revisar puntualmente el dinero. Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Jorge Ramos, director editorial del Grupo La Silla Rota. Gracias por los contrastes, por no coincidir, pero respetarnos. Muy buena noche y nos vemos la próxima.